¡Suscríbete! Bueno, me alegro. ¿Eso era todo? Sí, eso era nada más. Bueno, yo solamente quería saber cómo estaban. Las veo luego, ¿sí? Chao. Chao. ¿Por qué cambiaste de idea? Me dio vergüenza dársela personalmente. ¿No te parece mejor que se la dejemos sobre el escritorio? Está bien, como quieras. Con que estaban acá, ¿no? En lugar de estar estudiando. Ya va. Ya va. ¿Qué tal, Ernestina? Y aquí andamos, dominando fieras. Bueno, no es para tanto. ¿No la viste a Mili? Ahí viene. Hola, Belén. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Y vos? ¿Podemos charlar un ratito? Sí, pueden. Pero después te me vas inmediatamente a estudiar. Porque esta noche, antes de acostarte, te tomo. ¿Me escuchaste? Bueno, sí. Permiso. ¿Por qué tenés esa carita? Porque perdí lo que más amaba en el mundo. Y encima me tengo que aguantar a Ernestina. Bueno, pero ni Ernestina ni nadie tiene la culpa de lo que pasó. Fue un accidente. Sí, la culpa la tiene Martín. Yo le di a mi prendedor para que se lo diera a Gabriela. Y él no me lo cuidó. Pero no pudo hacer otra cosa. Y además no sabés lo mal que está con todo esto. Nunca se lo tendría que haber dado. Nunca. Pero lo que no sabés es que no te lo pidió para Gabi. Te lo pidió para poder ayudarte. ¿Y en qué me iba a ayudar? En mucho. Antes de que se lo robaran, averiguó que el prendedor fue fabricado hace 30 años. Y ahora tiene una lista de los compradores. ¿Eso quiere decir que en esa lista puede estar el nombre de mi mamá o de mi papá? Puede ser. ¿Entonces tiene una pista? Sí. Y justo se lo robaron. Pero va a seguir averiguando, ¿no? Va a tratar. Sinceramente, este precontrato para la fusión con la empresa de mi padre no me convence para nada. ¿Por qué no? Porque tenemos que vender el 30%. Y bueno, está bien. Nosotros nos quedamos con el 35% y el otro 35% se lo queda a tu papá. Bueno, sí, pero de esa manera corremos el riesgo de perder el control de la empresa. No, lo estaríamos compartiendo con Ramiro. Eso no significa perder el control de la empresa, Martín. Ah, qué bien. Y si mi padre sale a los mercados así a comprar ese 30%, ahí sí que perdemos el control absoluto. ¿Pero y por qué haría eso? Para controlar la pureza. ¿Me estás pensando mal de tu padre? No, no. Yo simplemente estoy intentando que el trato sea justo para ambas partes. Yo creo que es justo. Ok. Después de todo, esta empresa es tuya, Fernando. Lo que pasa, Martín, que él tiene demasiado dinero. Y nosotros lo necesitamos para crecer. ¿Me permitís? Yo tengo una idea. ¿Cuál? ¿Por qué no me dejan desarrollarla? Después se las cuento. ¿Sí? Gracias, amiguito. Pero qué fácil que viene esto. Con una pierna a los fundos a los tres. Esto es un regalo de cielo, hermano. ¿Qué haces, Roque? ¿A dónde vas? Quédate a perder una mango más. Ah, dale. ¿Qué bucho? Perdón. ¿Este lugar quedó libre? ¿Vos qué? ¿Pensás jugar, vos? Sí. ¿No se puede? ¿Y lo que pasa es que acá no jugamos a la casita robada, nene? ¿Qué pibe? ¿Qué le sale en esto, bebé? No, no, no. A mí tampoco me gusta ese juego. Prefiero poca. A mí me va a encantar fundir a un bebé como vos. Bueno. Vamos a ver qué reparte. Hola, padrino. ¿Te dijo Ernestina que querías verme? Sí. Quería darte esto. ¿Qué es esto? Una pequeña ayuda. ¿Plata? Un dinerito. No, no, vos estás loco, no. No lo puedo aceptar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque yo me puedo arreglar sola. Hija, eso ya lo sé. No es una ayuda para ti, es para la pequeñita. Padrino. ¿Qué me vas a decir la pequeñita? ¿Puedes arreglarse sola también? No, no, pero en serio. Vos tenés tus gastos. Pero, hostias, mujer. Si te digo que te lo doy es que no me hace falta. Por favor, en serio, enténdeme, no lo puedo aceptar. Son 300 dólares, no es la ruina de nadie. Por favor. No me hagas sentir un viejo descrépito, inservible. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Lo voy a aceptar. No es necesario que me hagas un personaje de Lorca. Bueno. Ahora que esto está aclarado, siéntate. Vamos a hablar de otra cosa, tú y yo. ¿De qué? ¿Qué es lo que te preocupa? Se me nota mucho. Muchísimo. Cuando a ti se te frunce el entrecejo... Me preocupa lo mal que se puso Mili con Martín. Desde que le robaron el prendedor, lo odia. Bueno, es que para mí ese prendedor es algo muy importante en su vida. Sí, pero está siendo muy injusta con él. Todos los niños son así. Ya se le va a pasar. ¿Te parece? Pero claro. Ojalá tengas razón. Parece que te preocupa un poco ese tío. ¿Martín? ¿Te acuerdas que antes no le tenías ninguna simpatía? Sí, pero me equivoqué. Tiene un gran corazón. Bueno. Me alegra mucho que lo hayas notado. Sí. Mira, ya casi te diría lo considero un amigo. Eso es toda una confesión. Bueno, no es para tanto. Bueno, me voy, me voy. Chao, perdió. Muchas gracias. Me parece que Clarita tiene razón. Entre estos dos, hay como se dice ahora, hay onda. Hola, Martín. Sí, soy yo. Bien, bien. Bueno, mira, le he dado el dinero a Belén. Sí, sí, tal como tú me lo dijiste. Y bueno, sí, se resistió un poco al principio, pero... Bueno, tarea cumplida. Bueno, vale. Adiós. Si no digo yo, que en tres tordor se está cocinando algo. Para ser un jugador de casita robada no me va tan mal, ¿no? Suerte de principiante, nene. Qué grande, qué grande. Con toda esta guita vamos a regalar el auto y encima a prestarle veneno. Bueno, tranquilo que tampoco es tanto, ¿por qué? Bueno, pero en poco tiempo gané con dos neguichas. Bueno, mis amigos. Nosotros acá tenemos una regla que es de oro. Ah, sí, ¿cuál es la regla de oro? Que el jugador que gana no se puede ir. No, pero hombre, yo me quedaría con mucho gusto ahora. No veo que los muchachos tengan plata, qué sé yo. A ver, yo tengo algo que te puede interesar, me parece, no sé. ¿Parece que me gustó? Sí. Sí, puede ser. Bueno, a esta mano la vamos a jugar vos y yo, solos. ¿Está? Sí, está. Pero de todas maneras, esa lata no vale mucho, amigo. No, vos estás muy equivocado, nene. Esto es una antigüedad. Y además es de oro. ¿Está? Bueno, está bien. Por ser vos. No te hagas el vivo, nene. Poné ahí, poné ahí. Poné. No te mancan, ché. Bueno, me imagino que con eso alcanza, ¿no? Corta. Vamos, vamos, Diosito. Por favor. Es una cena. ¿Qué haces, nene? ¿Qué haces? No, es una cábala. Bueno, cambia la cábala. Bueno, perdone. Sí, Pochi, la verdad, gracias por la ayuda, pero... ¿Cuántas pedís? Ninguna. Estoy ya lo bien. Yo también. ¿Qué tenés? Fue usted primero. Mirá, aunque vos seas más, no importa. Porque esta vez perdiste, nene. Escalíralo. Bueno, pero hoy es mi día de suerte. Full. No, 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 no. ¡No, no, no, no! Para, nene. Vos me hiciste trampa, nene. Pero me entrapa, me dice. A mí se está repartido. Vamos, hombre, entrapa. Yo digo que me hiciste trampa. La mano en la nuca. Pero está bien, está bien, pero... ¡Callate, nene! Callate, que te vuelvo la cabeza. Y el primero que me sigue era el lo que fue. Si esto es tu día de suerte, no me crees más nada. Que es un día más. Tobías, marcá de cerca a tu novia porque te está engañando con Martín Morán. Hacé algo pronto o dentro de poco vas a tener más cuernos que un ciervo. Me quedó simpática. Ahora tengo que ver cómo hacerle llegar esta cartita al interesado. Después de esto, todos van a saber quién es Martín Morán. ¿Eso se lo vas a comer? Sí, yo comí mucho. Me siento llena. Llena de aire. Si no comiste nada. Bueno, está bien. Dos bocaditos más y listo. Trato hecho. Parece que tenemos visitas. Ojalá. ¿Qué tal, Belén? Señor. ¿Qué tal, Belén? ¿Permiso? ¿Qué dice mi amiguita? ¿Eh? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. Pero Belén me quiere hacer engordar. Ah, no, no. Por favor, Belén. Que no descuide su silueta, ¿eh? ¿Comiste los dos bocados que me prometiste? Sí, ya terminé. Ah, perfecto. Entonces llegué justo. ¿Justo para qué? ¿Para el postre? No. Justo para ir a dar un paseo. ¿Qué les parece? A mí me parece una idea bárbara. Yo ya estoy lista. ¿Qué les parece? If you want me to, I will Cause if I ever saw you I didn't catch your name But it doesn't really matter I will always feel the same I'll love you forever and forever Love you with all my heart Love you whenever we're together Love you when we're apart When I finally find you This song will fill the air Sing it loud so I can hear you Make it easy to be near you All the things you do Endear you to ¿Cómo pudimos ser tan tarados? ¿Y qué querés hacer, facha? ¿No quedaba otra, hermano? Y no sé, resistirnos, éramos un montón contra uno solo ¿Qué? Uno solo, pero repulente con un caño en la mano ¿Qué querés hacer? Bueno, sí, chico, de verdad el Tano tiene razón No había nada que hacer Ahora qué mal, es para morirse Teníamos el Prendedor ahí y ahora lo dejó de escapar Qué estupidez, loco Cuando se entere Martín se va a querer matar Bueno, pero vos sabés que al fin y al cabo lo que pasó no fue tan malo Por lo menos sabemos que el Prendedor sigue existiendo, ¿no? Además yo ya averigué la dirección del lugar donde se transan estas cosas, loco Y bueno, ¿qué estamos esperando para ir? Hola, Giner ¿Qué tal, Carmen? ¿Estás ocupada? No, 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 justamente estaba terminando porque me tengo que ir Justo ahora Sí, tengo que llevar a Maru al dentista ¿Vos querías hablar conmigo? No, pero me hubiera gustado que estuvieras en la reunión ¿Qué reunión? Van a venir Dolores y su novio Ah, sí, lo conozco ¿Y a qué vienen? Bueno, a ver las instalaciones y el funcionamiento del hogar Ay, qué lástima que no pueda estar No te preocupes Yo voy a hacer lo posible para que se lleven una buena impresión Bueno, entonces me quedo más tranquila Si querés podés usar mi oficina Ay, gracias, me va a venir muy bien